Anoche mismo me dieron el testimonio y le dijo ve al banco y el hermano me dijo, hermana aparecieron 25 mil pesos en el banco, 25 mil pesos en el banco, de donde yo no sabía de donde salieron, allí estaban, allí estaban y pude terminar el templo, estoy, actually me dijo estoy terminando el templo, bendito Dios, es un milagro, lo que le digo es que se puede, Dios va a abrir las puertas y el Señor va a causar que si tú no tienes nada como la viuda, el aceite va a seguir fluyendo y va a fluir de tal manera que tú te vas a poder levantar y tú vas a poder empezar tu negocio y tú vas a poder establecer no solamente uno sino inversiones y vas a ser dueña de propiedades y el Señor levanta a las mujeres y de aquí se van a escuchar a otros lados y van a venir de otros pueblos y van a sentarse con ustedes, enséñenos, enséñenos cómo se hace, como ustedes han hecho y Dios va a traer prosperidad a este pueblo porque el alabanza, el sonido, la misericordia de Dios, el favor, la unción del Todopoderoso se ha determinado que sea aquí en este pueblo, Dios ha determinado poner su misericordia sobre ti, Él escoge, hay otros pueblos que a veces no puedo ni tan siquiera profetizar porque la opresión es tan fuerte, no quieren alabar a Dios, no se siente la presencia de Dios, es como un sofocarse porque la opresión es tan fuerte que las personas no quieren adorar a Dios y no pueden alabar a Dios, hay mucha opresión del enemigo, alabado Dios, hasta que tú quieras, hermano, hasta que tú, el Señor siempre está llamando, Dios siempre está llamando, Dios está llamando, Dios está llamando, Dios está llamando, ven hija mía, ven hijo mío, ven yo estoy aquí, pero tú tienes que querer, tú tienes que querer, tú tienes que querer, tú tienes que decir, sí Señor, sí Señor, sí Señor, yo respondo, sí Señor, yo voy, sí Señor, tú tienes que querer, alabado Dios, para siempre, hermano, levántate en el nombre de Jesús, ven hermano, póngase de pie en el nombre de Jesús, yo quiero las hermanas acá, yo quiero todas las hermanas acá, todas las mujeres, vengan para acá, en el nombre de Jesús, alabado Dios, en el nombre de Jesús, venga todas las hermanas, vengan para acá, ayúdenme, alabado Dios, la unción del Señor está aquí, alabado Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venga para adelante, alabado Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, alabado Dios, alabado Dios, en el nombre de Jesús, 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 gloria a Dios Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero lo que tú tienes para mí Señor, en el nombre de Jesús, yo digo que sí Señor, yo respondo a tu llamado Dios tú me estás llamando, aquí estoy Señor aquí estoy Dios, aquí estoy Señor porque tú me llamas, yo respondo Padre, porque tú has dicho yo voy a aspirar las redes, yo voy a aspirar las redes en el nombre de Jesús Señor yo respondo a tu llamado en el nombre de Jesús, aleluya yo me levanto porque tú me llamas Dios aleluya, yo me levanto Señor como démoslo en mi medio de mi cuarto en el nombre de Jesús yo declaro ahora mismo que os recibo aleluya, yo recibo palabra de Dios que dice que Él me levanta dígalo, en el nombre de Jesús yo recibo palabra de Dios que Él me levanta aleluya, el Señor está sobre ti aleluya, Dios está sobre ti, Dios está sobre ti, Dios está sobre ti mía, Dios está sobre ti, alabado Dios y a temprana edad vas a tener sueños y el Señor te va a dar sueños, Dios te va a dar sueños, escríbelos escribe todos los sueños que el Señor te muestra y ponle fecha acuérdate de ponerle fecha y escríbelos y cuando el Señor te diga compártelos tú los vas a compartir ¿ok? en el nombre de Cristo Jesús, alabado sea Dios oh, te levanto aleluya, líder en medio de tu pueblo eres, aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret ve y reúne a tus vecinos ve y reúne a tus vecinos dice el Señor ve y reúne a tus vecinos aleluya porque yo me voy a mostrar yo me voy a mostrar a ellos yo me voy a mostrar a ellos en el nombre de Jesús ve y reúne a tus vecinos porque viene viene y grande viene y yo ojalá no se ve como salga ay, salga aleluya hay un ocio que es fuerte que es malo pero está en el aire está en el aire en el nombre de Jesús esa palabra que ella recibió es para ti también es para ti también en el nombre de Jesús aleluya oh, gloria a tu nombre Señor aleluya así como la mujer así como la mujer samaritana fue y llamó a todos sus vecinos así vas tú así el Señor te llama ve y llama a todos tus vecinos ve y llama a tus vecinos porque yo vengo y yo me voy a mostrar poderoso en tu casa yo me voy a mostrar poderoso en tu casa y vas a ver mi mano y vas a ver mi mano y llego porque vas a mi mano en el nombre de Jesús de Nazaret que va a la gana va a ser en el nombre de Dios con la gana oh, gloria a ser en el nombre de Dios yo veo alegría o unción para orar por los enfermos hay ilusión para orar por los enfermos busca a los enfermos busca a los enfermos y ora por ellos busca a los enfermos y declara palabras de Dios sobre ellos camina con una botella de aceite aceite un giro aceite un giro ora por el aceite busca una botella pequeña de aceite y ora por él consagra a Dios declara la unción del poderoso Dios sobre el aceite y camina con aceite en tu cartera porque el Señor va a traer enfermos delante de ti vas a cruzar tu camino que vas a encontrar con ellos y tú vas a poner tus manos y tú vas a aprender la palabra de Dios y vas a declarar que el nombre de Jesús las llagas de todas las llagas de Jesucristo y tú vas a ir a la palabra de Dios con autoridad porque vas a tener milagros de sanidad el Señor te usa con milagros de sanidad y tú vas a ir a la palabra de Dios y tú vas a ir a la palabra de Dios y tú vas a ir a la palabra de Dios de la unción que va a haber sobre ti porque vas a cambiar muchas vidas el Señor te va a usar para cambiar muchas vidas y le vas a enseñar y le vas a enseñar y las vas a entrenar aleluya y la unción del todo poderoso va a caer sobre de ti y se va a escuchar aleluya porque hay una maestra que enseña con poder aleluya y está vamos a salir campornadas no solamente entrenadas pero vamos a salir entrenadas y transformadas en el nombre de Jesús de mi hermana obvio y en el nombre Eva carraba solo que le sienta oh rojo sacrifia mamando oh rojo se le queda bababa mamando oh gloria a tu nombre Señor gracias Padre por tu sierva Señor gracias Padre por mi hermana Señor amado gracias Dios eterno y salvador aleluya oh por la unción que hay sobre mi vida oh Santo Jesús hay unción profética sobre tu vida hay unción profética sobre tu vida Señor llena tu boca de palabra de poder aleluya vas a hablar aleluya vas a escuchar aleluya la voz de Dios ole carrabajo crenda habla sin miedo la palabra de Dios porque termina él se comisiona ole carrabajo que te besita manda en el nombre de Jesús alabado Dios aleluya el Señor ha dicho que él te es rama de su espíritu sobre toda carne vuestras hijas y vuestros hijos de las misiones hoy harán sueños profetizarando dice la Biblia en palabras para nosotros en palabras para los últimos días aleluya alabado sea Dios para siempre hermano alabado sea Dios que tú vas a alcanzar que tú vas a alcanzar proféticos porque cuando tú decías cuando el Señor te muestre dan vueltas alrededor de alguna persona o dan vueltas y danzadas alrededor de algo el Señor va a declarar que es un acto profético que va a suceder el impacto del Señor el Espíritu Santo va a ser enviado para aquello en lo que tú estás lanzando alrededor de esa persona o alrededor de ese lugar cuando el Señor te muestre tú vas a empezar a como se dice y el Señor te va a mostrar sobre regiones sobre regiones y sobre comunidades vas a bailar sobre regiones y vas a bailar sobre comunidades cuando tú des vuelta cuando tú des vuelta cuando des vuelta danzando vas a estar despidiendo ángeles que van a estar enviando porque el Señor envía ángeles a tu disposición Dios envía ángeles a tu disposición y tú los vas a enviar tú los vas a enviar cuando una persona te diga estoy enfermo o estoy atribulada o estoy pasando una prueba tú vas a causar un baile una danza alrededor con el propósito de esa persona de acuerdo a lo que el Señor te muestre y van a ser actos proféticos que son con autoridad y con poder aleluya y Dios se va a manifestar a través de tu danza y vas a entrenar a muchas personas porque la danza hace desata liberación ¿no sabías eso? la danza desata liberación la danza desata liberación cuando tú cantas por el temor tú estás desatando liberación aleluya y anuncios poderosos sobre ti yo para eso aleluya muchas gracias Jesús cuando tú te sientas oprimida cuando tú tengas un problema tú vas a ver el cárcelo al Señor y tú lo vas a traer al altar de sacrificio y tú lo vas a traer al altar de sacrificio y lo vas a sacrificar en el altar para Dios y luego de que tú lo sacrificas en el altar para Dios tú vas a hacer una danza y tú vas a bailar porque tú vas a declarar que nosotros somos más que vencedores nosotros somos más que vencedores tú eres más que vencedora contigo contigo y tú vas a declarar en el nombre de Jesús aunque se muestre de esa manera aunque me estás diciendo lo contrario tú vas a danzar y va a ser una danza de liberación va a ser una danza de guerra es una danza de guerra como cuando los nativos lanzaban para la guerra así mismo el Señor causa que tú dances y es una danza de guerra es una danza de guerra que va a enviar los demonios volando que va a enviar los demonios volando y va a desatar ángeles que peleen a tu favor en el nombre de Jesús tienes que entender los principios espirituales tú eres un ser espiritual y hay ángeles a tu disposición el ángel de Jehová está a tu disposición el Señor pelea en tu batalla Jehová de los ejércitos dice Jehová de los ejércitos Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos dice el Señor Aleluya eso no es eso no es para que tú pases mucho trabajo y mucho esfuerzo tú vas a ganar batalla siguiendo en el nombre de Jesús te vas a reír en la cara del enemigo te vas a reír en la cara del enemigo el enemigo quiere que tú andes angustiada que tú andes llorando que tú andes oprimida que tú andes con una depresión terrible eso es lo que el enemigo está buscando ¿o no? el enemigo está buscando que tú andes cabizbaja que te calles la boca que no hagas nada que no hables que no digas pero el Señor va a causar dice Job 8.21 el Señor llenará de risa tu boca Dios llena de risa tu boca la Biblia dice que el Señor se siente en su trono y se ríe de sus enemigos y con tu risa tú vas a destruir la fuerza de las humildas tú vas a destruir esa fuerza de opresión que viene contra ti te ríes en el nombre de Jesús yo declaro que viene una risa que te va a sobrecoger yo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que viene una risa de parte del cielo de parte del gozo del Señor que va a explotar se va a manifestar en ti y tú vas a decir ese pobre diablo te va a dar la risa y te va a dar la risa va a llenar tu boca hermana va a llenar la risa el Señor va a llenar la risa tu boca porque el Señor si tú entiendes cuán grande es la unción cuán grande es el Rey y el Rey si tú tienes una revelación de que Dios Todopoderoso es un guerrero que pelea por ti tú no vas a ver ese problema como un mosquito como un mosquito lo vas a ver alabado sea Dios para siempre mi hermano ven déjame que me apase alabado sea Dios y su ciudad Señor mi hermano eres eres hermoso dice el Señor que es el Señor que es el Señor que es el Señor que te anda mirando hace rato que es el Señor 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 que es el Señor